This is a recording Hola chicos, muy buenas Hoy se me ha ocurrido hablar de un tema Que probablemente muchos de vosotros a veces se preguntan Bueno, más que nada los que ya tienen alguna cámara Netflix Y están mirando accesorios y tal Entonces, hoy vamos a hablar de este amiguete Se llama Filtro V Y normalmente, si os fijáis en algún profesional Algún fotógrafo profesional Vais a ver que todos lo llevan puesto en el objetivo Ahora, la cuestión es ¿Por qué? O sea, realmente si vais a una tienda y veis un filtro de estos Vais a ver en las características que pone lo siguiente Primero, bloquea los rayos UV O sea, ultravioletas De la luz, más que nada del sol También mejoran la lentidez de la imagen Y protegen el objetivo Esto es lo que pone en la cajita Esto es lo que vais a encontrar en internet Y esto es lo que vais a encontrar en todos los tutoriales Pero, yo personalmente como que no he visto esto O sea, llevo tiempo con este filtro puesto Y otros filtros UV en mis objetivos Y os tengo que decir la verdad O sea, yo lo que he visto Según mi experiencia Lo que hacen es un poquito bloquear Los rayos ultravioletas Que lo que hacen es, por ejemplo En algunas situaciones Cuando estamos haciendo una foto Y delante de nosotros está el sol No hace falta que nos dé directamente al objetivo Sino que está a un lado A veces se ve como Luego haces la foto Y parece que hay niebla O algo así O sea, se ve un poco Demasiado clara Y no tiene mucho contraste Bueno, pues en este caso Nos ayuda este amiguete ¿Nicidez de la imagen? Pues, la verdad es que Nunca he notado Una nitidez Considerablemente, pues Grande con esto La verdad es que Nunca he notado algo así Pero lo más importante Para lo que utilizo yo Estos filtros Es para proteger El mismo objetivo Yo creo que esto es muy importante Porque Por ejemplo El otro día Estaba grabando un vídeo Había dejado la cámara En el suelo Bueno, en el suelo En un camino Y yo pasaba cerca de la cámara Con el coche Y no llevaba este filtro Porque no tengo Filtro UV todavía Para mi otro objetivo Para el grande que tengo Y Y me di cuenta Y digo Y si salta alguna piedra Y rompe El primer cristal Del objetivo ¿Qué hago yo? Si este objetivo Me cuesta 400 euros Pues ya No vale para nada O sea, para nada Entonces Yo os recomiendo Utilizar Estos filtros Para proteger El mismo objetivo Y Para protegerlo De golpes Y protegerlo De polvo Protegerlo también De huellas Porque Quieres o no A veces Pues hay alguien Siempre que te toca A la cámara Y te deja Alguna huella Super fea Y esto pues luego Se nota en las imágenes Pues eso es lo que os puedo decir De los filtros UV Los hay para cualquier Diámetro Para cualquier objetivo Os los recomiendo Se puede encontrar En cualquier tienda De fotografía Y la verdad es que son Un poco caros Os pueden salir Alrededor de 15 20 euros Pero si los buscáis En internet En ebay Por ejemplo Os pueden salir Muy barato Yo he encontrado Uno por No sé si me ha salido Con los gastos de envío 3 euros O 4 euros Por ahí Eso me ha pasado O sea Lo que puedes encontrar En ebay Y además son de calidad Así que os recomiendo Si estáis familiarizados Con las compras Por internet Pues buscad En ebay Filtro UV Y os van a salir Algunos muy buenos Y muy baratos Eso es lo que os puedo contar De estos Espero que Que habéis encontrado Información útil Y Hasta la próxima En el siguiente video Pues vamos a hablar De otros accesorios Como el parasol Y otro tipo de filtros Que pueden ser Mucho más importantes Que este En algunos casos Así que Sigue viendo Y si Por casualidad Pasáis por aquí Por el canal Os recomiendo Suscribirse Porque Yo creo que Es muy importante Si ya habéis encontrado Algo interesante Pues Suscribirse Para poder Ver luego Los videos Que van saliendo Y os pueden ser Muy útil ¿Vale? Muchas gracias Por ver el video Espero que Os sirva de algo Y hasta la próxima Chao This is a recording Check that mic Make sure It sound right Boy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!